Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a este evento. Muchísimas gracias por estar, por vuestra presencia, por vuestra compañía. Vuelvo un poco a traer lo que he comentado, vamos a necesitar una esterilla, un cojín o un ladrillo de yoga para poder estar sentados, una mantita también nos va a poder venir muy bien y ¿qué más hay? Un cuaderno y un bolígrafo también, ¿vale? Si podéis prepararlo, traerlo por aquí, tenerlo a mano, un poquito de agüita, si queréis encender unas velitas, unos inciensos, también le va a dar mucho, mucho ambiente a vuestro espacio y os va a hacer entrar también en este estado de me estoy dedicando un tiempo para mí. Podéis abrir vuestras cámaras para que de esta manera os sienta más cerca y poder veros las caritas que me hacen mucha ilusión. Muchísimas gracias por decidir acompañarme en el día de mi cumpleaños, que me hace mucha, mucha ilusión, de verdad os lo digo. Es pues como una gran fiesta en mi casita. Así que muchas gracias, lo único eso sí, os voy a pedir que mantengáis los micrófonos cerrados en lo que dura el evento y de esta forma pues así no se nos solapan conversaciones, ruidos y demás. Muchísimas gracias Mariana, hola Laura, Eva, bienvenidas. Y bueno y quien se vaya un poco pues incorporando pues ya irá cogiendo todo. Pero yo creo que es hora ya de ir empezando para que no se nos eche el tiempo encima. Me cuesta que muchos de vosotros me veis desde el otro lado del charco. ¡Bum! Magia total para mí. Eso me llena el corazoncito muchísimo y bueno y me hace ver que no existe distancia y que al final pues aunque uno pueda creer que se siente en un punto muy aislado del mapa, gracias a Dios estamos todos conectados y al final lo de la distancia es una ilusión al igual que la separación. Pero bueno, explicaros, esto para mí es un regalo, es un autorregalo, ¿vale? No es un regalo para vosotros que también quería tener este gesto y este detalle de poder reunirnos y entregarme pero esto para mí es un regalo la primera porque no hay nada que me llene más, ¿no? Y que me haga sentir más amor que entregar amor. Esto también es algo que llevo haciendo los últimos años y que veo que cuanto más doy más me entrego, ¿no? Así que es como que también quiero que lo hagáis vuestro, ¿vale? Las leyes de la espiritualidad, las cuatro leyes de la espiritualidad. ¿De qué trata todo esto? Lo primero, vamos a hacer un apunte, una pequeña anotación. A mí lo que es la palabra ley como que no me gusta mucho, ¿no? Como es algo muy normativo, muy acotado, muy de imposición, ¿no? Pero bueno, es así como se llaman las leyes, las cuatro leyes de la espiritualidad. Y esto viene de la India, ¿vale? Esto en India es algo muy normal y que todo el mundo tiene súper integrado. Y también, al caso de lo que viene siendo el titular de este taller, la espiritualidad. Esto es un término que ahora todo el mundo, ¿no? Parece que está integrando en su vida, pero a veces se malinterpreta o se busca exprimir de una forma un tanto extraña. ¿Soy espiritual? ¿No soy espiritual? ¿Soy un ser de luz? ¿Qué soy yo? ¿Para qué he venido? ¿No? Todas estas cuestiones que muchos se plantean y nos hemos planteado en algún punto de nuestra vida. Pues oye, todos somos seres espirituales. Todos absolutamente toditos. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta, ¿no? Que viven en cierto modo dentro de la materialidad y dentro de ese automatismo de la cotidianidad, de la responsabilidad, del tener que, del debo de... Y se olvida de todo ese ser, ¿no? Que habita este cuerpo. Que está estupendo. Que una cosa no quita a la otra, también importante, ¿no? Mucha gente, una vez que empieza a descubrir todo eso que lleva, todo eso que es, dice... Y quiere rechazar todo lo material, la espiritualidad, también aúna la materialidad, ¿no? Es al final parte de lo mismo. Lo engloba todo. Entonces, desde aquí un llamado a que todas nosotras, todos nosotros, hagamos ese esfuerzo por cohesionar todo lo que somos. Que sí, que somos un alma divina, pero también somos humanos. Y como humanos, pues tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos cuerpos y no hay nada de malo en ello. Está muy bien que estemos familiarizados con todo, con todo esto que somos, que englobamos y que también aceptemos todo, ¿no? Que no rechacemos ninguna parte de nosotros mismos. Y un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho poner en la mesa en estas ocasiones es el tema de los chakras. A todo el mundo le interesa mucho los centros energéticos. Es como una chuchería espiritual, ¿no? Es, ay, yo quiero mis chakras, quiero trabajar mis chakras, ¿no? Bueno, pues los chakras van desde abajo hacia arriba, ¿no? Y empiezan desde lo más mundano, desde lo más animal, desde lo más instintivo, con el chakra raíz, hasta lo más divino, ¿no? Entonces todo eso nos forma. Somos seres humanos y estamos aquí sobre este planeta Tierra que es material y estamos como siendo parte de un canal con lo que viene siendo el cielo, ¿no? Con lo divino. Así que integremos de una vez esto, no nos dejemos llevar por toda la fantasía y toda la, bueno, la magia que puede suscitarnos el tema espiritualidad y pertenezcamos a los dos mundos porque yo me siento parte de esos dos mundos, ¿no? De lo material y de lo espiritual. Y no hay nada que rechazar, ¿no? En este caso. Y bueno, elegí este tema porque me parece muy interesante y muy bonito debido a que alberga cuatro términos, cuatro términos que a mí me gusta mucho tener en mi día a día y darme cuenta de ello, ¿no? Como humanos que somos, hemos venido aquí, eligiéndolo, como armas que somos. Hemos elegido venir aquí a esta gran escuela del planeta Tierra para trascender muchas cositas. Y estas cuatro cosas de las que vamos a hablar hoy son, yo creo, cuatro asignaturas pendientes que nos han tenido de quedar a todos en alguna otra vida porque si no, no estaríamos en esta... experimentando, ¿no? ¿Y cuáles son? Vamos a trabajar la compasión. Interesante por uno mismo, por lo demás, porque vivimos en sociedad. Vamos a trabajar también la aceptación, que a veces se nos resiste un poquito. Vamos a trabajar también los miedos y vamos a trabajar también el desapego. ¿Vale? Estos cuatro puntos. No hace falta que toméis apuntes, relajaos. Estad en un ambiente de apertura, de aprendizaje, con los cinco sentidos bien despiertos y las orejas bien abiertas, pero bueno, no quiero que estemos aquí tomando apuntes, no va a haber ningún examen final ni nada. Quiero que tengamos este ambiente distendido, que estamos de cumpleaños. Para mí es hoy una celebración absoluta. Es una celebración de la vida, no de mí misma, sino de la vida y de todas estas cosas que nos ayudan a ir avanzando. Todas estas cosas que nos propone el universo de una forma u otra para demostrarnos lo que somos y todo el poder interior que tenemos y todo lo que somos capaces de hacer y de trascender. Entonces, pues, qué mejor que hacerlo relajaos, sueltos, lo que he dicho. Si te molestan las rodillas estando en posición indio, pues te coges una silla. ¿Qué te sientes tal y necesitas? Pues hazlo, ¿vale? Libertad máxima y ahí fluyendo. Así que nada, espero que os guste mucho. Cualquier preguntita, cualquier cosa, me podéis hablar por el chat. Yo voy a estar por aquí más o menos observante. Y deciros a los que habéis entrado y tenéis las cámaras cerradas, si abrir las camaritas para que yo os vea, me hacéis súper feliz. Porque me encanta saber qué personitas hay detrás de la pantalla. Normalmente, pues, os leo por comentarios o lo que sea, pero este intercambio así en directo me gusta mucho. Luego, al final, abriremos micros y compartiremos lo que queráis, ¿vale? Así que vamos a empezar, si queréis, que yo creo que sí, ya va siendo el momento de empezar con la primera ley de la espiritualidad según la tradición de la India. Y esta ley es una de las que más quebraderos de cabeza nos da. No la ley en sí, sino lo que viene a trabajar. Dice así, la persona que llega a tu vida siempre es la persona correcta. Vaya titular. La persona que llega a tu vida es siempre la persona correcta. ¿Por qué digo que nos da mucho quebradero de cabeza esto? Pues, sencillamente, porque las relaciones es como la parte de confrontación más obvia que cualquier persona que esté aquí ha podido experimentar en su vida. Ya sea la relación con su familia, la relación con su pareja, la relación con sus hijos, incluso la relación con uno mismo, ¿no? A veces. Pero bueno, en esta ley, principalmente, lo que nos trata de decir es que todas las personas que están en nuestra vida han llegado con un propósito concreto. ¿Y cuál va a ser el propósito? Pues, aprender. Aprender, conocernos mejor, conocer mejor todas esas cosas que tenemos pendientes de sanar, comprender mejor que todos estamos aquí y formamos parte de esta ley del espejo, ¿no? Para mirarnos. Todos somos espejitos perfectos para alguien, ¿no? Y siempre que veamos que en nuestra vida hay alguien que podamos, ahora que está muy famosa la palabra, es una persona tóxica, ¿no? Vamos a irnos a lo más evidente. Una persona tóxica que sientes, ¿no? Que te daña, que sientes que hay ahí algo que no. Siempre, siempre, siempre es porque trae un gran aprendizaje contigo mismo, vaya. Al final eres tú contra ti mismo en todo momento, ¿no? Esa persona no te hace daño, te haces tú daño con respecto a lo que sucede con esa persona o con esa emoción que brota en ti cuando esa persona está presente. Algo hay que te genera un conflicto interno, ¿no? Y a veces cuesta un montón. No sé si os habrá pasado a vosotras, a vosotras. Si ocurre esto, siempre tendemos a acusar, a sacar el dedo, cargar el dedo y señalar a la otra persona, ¿no? Juzgar a la otra persona, entender que es la otra persona la que está mal y no nosotros mismos. Y bueno, sí que hay casos, ¿no? Que una persona con malas intenciones puede ir a por ti, no quita que no. Pero ¿qué te está tratando de decir esta situación, no? Siempre, aunque sea una persona muy dañina, ¿no? Y con mucha afán de dañarte, siempre vas a encontrar que esa persona la has elegido tú, por ejemplo, ¿no? O tú estás permitiendo que esa persona, de una manera u otra, haga ciertas cosas, ¿no? Contigo o para ti. Entonces esta ley es, yo creo que está puesta ahí la primera porque es realmente valiosa y realmente importante, ¿no? Qué grande. La persona que llega a mi vida siempre es la persona correcta. Siempre es la persona que tenía que haber llegado. Siempre me va a mostrar algo de mí que yo no soy capaz de ver, que yo no soy capaz de reconocer. Va a servirme de espejo. Al final todos somos alumnos y maestros. Y yo creo que aquí, en este tipo de casos, es como muy evidente. Obvio, ¿no? Obvio, ha venido esta persona a enseñarme que me debo de amar más a mí mismo. O ha venido esta persona a enseñarme a poner límites, a ser más asertiva, ¿no? Y todo lo que genera en ti, lo generas tú, no lo genera la persona, ¿no? Lo genera esa situación que creáis en común y que ambos estáis, de una forma u otra, aceptando porque se está dando, ¿no? Entonces, es bonito revisar esto desde este prisma, ¿no? De entender que de una forma u otra todo nos va a llevar al aprendizaje. Que todo nos va a llevar hacia donde tenemos que estar. Y para iniciar, pues, qué mejor que practicar la compasión, ¿no? Siempre que uno encuentra ese malestar con respecto a alguien con el que tiene cualquier tipo de relación. Siempre, obviamente, desde la mente es más complicado ver, ¿no? Esta persona va a ser mi maestro, esta persona me quiere reflejar algo. Entonces, antes de todo eso, lo que precede a todo eso, al perdón y demás, es la compasión. El sentir compasión por las personas de nuestro entorno. Entender que también, al igual que yo, están aprendiendo. Y han venido aquí con esa intención. Y han venido a mi vida y yo a la suya con un propósito clave de aprendizaje y de evolución. Son lo que se dice también pactos, ¿no? Pactos ánmicos. Venimos con todo esto ya. Y vete tú a saber dónde y cuándo. Entonces, vamos a realizar una meditación guiada, ¿vale? Para incorporar esto en la práctica. Porque así de buquilla, pues, suena muy bien, ¿no? Todos lo decimos. Ay, no, hay que ser compasivo. ¿Y qué es la compasión? En realidad, ¿qué es la compasión para vosotros? Ahora voy a dejaros paso, porque esto me interesa. Ya voy a aprovechar que tengo aquí 21 personitas bonitas, 21 corazones conscientes. Para que alguno de vosotros se anime a decirme qué es la compasión. A ver, quien quiera puede abrir micro en este momento, antes de la meditación, y compartir conmigo. ¿Qué es esto? De la compasión. ¿A qué suena? La compasión. También podéis escribirlo por el chat, si os da mucho apuro. Pero yo preferiría que me abrierais micro. Porque así va a ser como. Hola. Hola, ¿qué tal, Karina? Hola, ¿cómo va? De Argentina. ¿Qué tal, Lore? Muchas gracias. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Karina. Mira, para mí la compasión es algo, como creo que mencionaste, es darme cuenta que el otro y yo somos lo mismo, y él está evolucionando tanto como yo. Entonces, en vez de juzgarlo, tenerle compasión porque, aunque sea diferente lo que estamos aprendiendo, ambos estamos aprendiendo acá. Somos como iguales, como alguien que vino acá para aprender y, bueno, cada uno desde su lugar. Eso es. Muchas gracias, Karina. Gracias, cariño, por animarte y compartirte. Pues, efectivamente, al final no debe de ser una manera de amarnos a nosotros, ¿no? Hay una canción que me gusta un montón, que dice, amarme a mí para amarte a ti, amarme a mí para amarlo todo, porque al final, ¿no? Es como la muestra, si yo me sé amar a mí, te voy a saber amar a ti, porque voy a entender que tú también estás en tu proceso, que tú también estás aprendiendo, que tú también estás recorriendo, pues, tus dramas, tus emociones. Todos traemos una mochila interesante a nivel emocional, de experiencias, de vida y demás, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Ponerlo todo en la mesa, abrirnos como si fuéramos un libro y decir, ostras, quizá esta persona está actuando de esta manera por esto, por su, qué sé yo, por sus experiencias de vida, sus traumas, su educación, su cultura, sus creencias, todos sus paradigmas, todos somos bastante complejos a nivel humano, somos muy complejos a nivel divino en absoluto, somos lo más simple de lo más simple, pero a nivel humano traemos un bagaje interesante y debemos de contar con ello, ¿no? Entonces, visto que la compasión es amor, vamos a hacer una meditación que trata precisamente de eso, para trabajar la compasión. Así que ahora sí, bueno, cualquier personita que tenga micro abierto, os agradezco que lo cerréis, creo que estáis todos cerradicos, sí, súper, muchas gracias. Y vamos con ello, nos vamos a colocar en una postura cómoda, si no queremos estar sentados tipo indio, pues no estamos sentados tipo indio, nos sentamos en una silla, pero eso sí, manteniendo la espalda bien erguida, anclando bien los huesecitos de los isquiones, si estamos sentaditos en el suelo, podemos coger un cojín para elevar un poquito caderas, que no nos molesten las rodillas. Vale, y una vez estemos preparadas, preparados, vamos a tratar de dejar los hombros caer hacia abajo y hacia atrás, rotándolos, abriendo bien el pecho, sin importar si estamos sentadas, sentados, en silla o en el suelo. Dejamos el mentón paralelo con el suelo y vamos permitiendo que los párpados se vayan cerrando poco a poco. Vamos a tomar tres respiraciones profundas y a exhalar el aire por la boca, soltando nuestro cuerpo como si empañáramos un cristal. Dejando caer los hombros, soltando cualquier pesadumbre, cualquier tensión del día. Y una vez lo hayamos hecho, hayamos soltado el aire por tercera vez, vamos retomando la respiración de forma natural, dejando que el aire entre y salga en mi cuerpo de forma orgánica, sin ejercer ningún tipo de acción, simplemente observando y contemplando. Notando cómo se mueve nuestro cuerpo. Dejando que nuestro cerebro vaya lentamente, entrando en un estado de quietud, de calma. Dándonos permiso para tomarnos estos instantes como un momento de presencia absoluta. Disolviendo cualquier carga, cualquier molestia, física, mental o emocional. Dirigiendo conscientemente nuestra respiración hacia ese asunto, hacia esa parte de nuestro cuerpo. Y vas sintiendo cómo de forma progresiva te vas relajando, conectando, conectando con ese estado del ser natural, de armonía, de plenitud. Si en cualquier momento apareciera un pensamiento, lo dejamos pasar sin aferrarlo, simplemente observándolo como si fuera una nube que pasa por nuestro cielo claro. Y nos vemos y retomando nuestra respiración, colocando en ella la atención. Ayudándonos en nuestra imaginación, vamos a proyectar una pantalla en blanco en nuestra mente, involuta, brillante, luminosa. Y sobre ella vamos a comenzar a visualizar a una persona amada, una persona que tengamos en buena estima. Tampoco que levante muchas pasiones, sino que sea alguien cercano, en quien confiamos, a quien queremos y respetamos. y vamos a observar su rostro feliz, contento, con una suave sonrisa, devolviéndonos una mirada de cariño, de amor, de complicidad. Vamos a atender ese sentimiento que brota de nuestro corazón hacia esa persona. Siendo conscientes del amor que guardamos hacia ella. Siendo conscientes enviándole a esa persona nuestros mejores deseos, nuestro cariño, nuestro respeto, de forma incondicional, le entregamos lo mejor que tenemos. queremos ver a esa persona feliz, radiante, alegre, cumpliendo sus sueños. Nos alegramos cuando algo bueno le pasa y sentimos mucha gratitud que está en nuestra vida. Siendo conscientes y sentimos conecta con esa emoción de amor, de gratitud, de admiración, de cariño y de respeto. ahora, suavemente, permite que esa imagen de esa persona querida se vaya desvaneciendo, se vaya fundiendo con ese fondo blanco de la pantalla mental, despidiéndote, honrándola y deseándola los mejores deseos de tu corazón. y de forma progresiva vas a ir proyectando la imagen de alguien neutro, alguien conocido que quizás veas cada día o cada cierto tiempo pero que no genera en ti ninguna sensación de amor exacerbado ni tampoco de desdén o de rechazo, simplemente alguien neutro. Podría ser la persona que te atiende en la panadería, el portero de tu edificio, algún compañero de trabajo pero alguien que no tenga demasiado impacto en ti. Visualiza su rostro también sonriente mirándote y vuelve a recuperar esa sensación inicial de amor, de gratitud, de conexión dejándola que ocupe absolutamente el centro de tu pecho que se asiente en el centro de tu corazón mientras visualizas a esta persona y comienza a entregar a enviar esos buenos deseos a ese amor ese cariño a esa persona neutra desconocida que está en tu vida de una forma más ausente menos impactante pero que también forma parte de ella de una forma u otra. Hazle entrega de esos buenos deseos buenos augurios visualizando a esa persona feliz radiante con mucha vitalidad conectando de corazón a corazón sin dejar que la mente intervenga simplemente observando a ese ser como alguien igual observando toda la bondad que hay en ti y lo bien que te hace sentir esto hacia otras personas suavemente ve dejando que esa imagen se vaya difuminando en esa pantalla en blanco que vaya desapareciendo y vuelva a quedar un plano completamente limpio ahora vas a dibujar vas a proyectar a imaginar el rostro de alguien que no genere tu simpatía alguien que te haya hecho sentir algún dolor alguna persona que de una forma u otra haya participado de tu vida con la que no sientas afinidad o conexión y visualízalo sonriente entregándote una mirada equilibrada de sosiego de respeto vuelve a recuperar esa emoción en tu pecho que sentías hacia la primera persona que imaginaste trae todo ese amor esa bondad ese cariño y siéntelo en el centro de tu corazón para ti notando en cada una de tus células el beneficio que tiene esa emoción positiva ese amor esa claridad esa luz y comienza a entregarla de forma verdadera e incondicional hacia esa persona que estás imaginando deseándole que tenga una buena vida una vida próspera llena de amor llena de cariño llena de abundancia respira respira profundamente y siéntelo siéntelo con certeza con decisión entregándole lo mejor de ti entregando desde el corazón hacia otro corazón que quizás han de perdido sumido en la oscuridad y que tanta necesidad tiene de ese amor que ahora mismo le envías observa observa como su rostro se llena de luz y hace un pequeño gesto de reverencia con la cabeza para agradecer este amor que le has entregado y lentamente se va marchando de esa pantalla en blanco dejándote una sensación de ligereza en el alma en el corazón permite que se vaya fundiendo con esa pantalla en blanco y vaya desapareciendo que se marcha en paz con la misma paz que sientes en estos instantes con esa misma sensación de estar haciendo lo que tienes que hacer que es entregar todo ese amor y toda esa luz que eres al mundo que es observar a los demás como maestros como semejantes decidiendo momento a momento el amor por encima del miedo coloca las palmas de tus manos juntas frente a tu pecho sintiendo los pulgares en la zona del esternón toma tres respiraciones profundas cargándote de esta energía amorosa y compasiva soltando por la boca exhalando y dejando marchar cualquier sensación más densa que haya podido llegar a ti liberándote permitiéndote soltar permitiéndote conectar con ese amor que eres y suavemente abriendo tus párpados deshaciendo el mudra de tus manos y si lo necesitas haciendo algún pequeño gesto o movimiento con tu cuerpo para ir volviendo a la acción a la actividad de una forma suave y compasiva que también la compasión se debe de aplicar hacia uno mismo hacia uno mismo en primer momento en primera instancia siempre de dentro hacia afuera así es como como funcionamos bueno también si lo necesitamos nos levantamos sacudimos las piernas todo lo que necesitemos en este minutito entre un punto y otro lo hacemos nos levantamos nos levantamos nos volvimos nos colocamos de nuevo cómodas cómodos en serio no hace falta guardar las formas no hace falta que estemos totalmente guardando con posturas en una postura que nos haga sentir molestias físicas así que estáis en vuestra casa que es la mía y es la vuestra es la de todos y eso sacudice un poquito piernas desperezaos hacer lo que tengáis que hacer de verdad porque hemos estado unos minutitos la meditación y bueno hay también que escuchar el cuerpo sobre todo y permitirnos que se sienta cómodo y esté receptivo porque si no está receptivo a ver para qué estamos aquí bueno luego vamos a comentar un poco todo vale de por lo pronto vamos a hacer el taller así de corrido y después abrimos micrófonos compartimos cómo nos hemos sentido y todo esto vale vale vamos a por la segunda ley de la espiritualidad sí que yo vea que estáis dispuestos y despiertos no quiero que nadie se me quede en el camino vale segunda ley de la espiritualidad lo que sucede o lo que sucedió es la única cosa que podía haber sucedido vaya premisa si bien es cierto que yo siento que que hay múltiples opciones y infinitas posibilidades sí que es verdad que cuando algo sucede es porque tenía que suceder y por qué pues volvemos a la misma a la misma intención de antes ¿no? porque hemos elegido que eso suceda somos nosotros ¿no? los que hemos llegado hasta ese punto hemos hecho que ocurriera eso y hemos conectado con con eso que ocurrió ¿no? entonces esto que a qué nos lleva a qué a qué parte del aprendizaje nos nos mueve ¿se os ocurre a alguien? lo que sucedió es la única cosa que pudo haber sucedido ¿a qué otro gran aprendizaje el anterior es la compasión ¿no? que tocaba las relaciones y este a qué puedes tocar a la aceptación la aceptación Eli efectivamente otro gran punto muchas gracias Eli efectivamente la aceptación otro asunto pendiente que tenemos una asignatura que muchos de nosotros no hemos debido de aprobar porque aquí estamos de nuevo practicándola ya vienen situaciones que nos ayudan ¿no? a verlo y a venga trabajalo trabajalo la aceptación suena de la misma manera muy sencillo ¿no? ay no hay que aceptar todo lo que viene pero yo ¿por qué voy a aceptar esto? ¿no? si a mí me ha sentado fatal y me ha hecho sentir muy mal y ¿por qué a mí me ha pasado? ¿no? esto no suele no suele ocurrir o nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra vida así que lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio para trabajar en esto yo no sé cuántos de aquí cuántos de aquí estáis familiarizados con el journaling ¿vale? es que es un poco extraño que viene siendo el diario de toda la vida el escribir a mí personalmente ha sido una terapia que me ha ayudado tanto 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 el escribir lo único que hace es que nos observemos ¿no? es como entrar en un diálogo interno y mirarnos sin estar dentro de la vorágine sino de una forma más neutra ¿no? como con una vista de pájaro y si por algo me formé en coaching es por esto porque siento que es una herramienta tan, tan, tan fundamental para cualquiera de nosotros que es como jolín esto tengo que aplicarlo en mi vida ¿no? y entregarlo a los demás así que es el momento de coger cuaderno y boli si tenéis por ahí a mano no sé si si todos habéis estado en un inicio y tenéis listo todo el material pero si no pues es el momento os espero voy a revisar que estéis todos más o menos a ver hay personitas que no veo como Mariana como Laura o Silvia Sara Mercedes a Eli tampoco la veo que la he escuchado pero no la he visto es que me encanta veros de verdad apagué la cámara pues se me cortaba ah vale vale cariño bueno si se puede bien si se puede estupendo si podéis tener las camaritas que me encanta veros las caritas y así del día de mañana pues cuando me escribáis un comentario o hablemos por mensajito o lo que sea pues así os pongo cara es más bonito yo la apago Lore porque la tengo que tener con la mano así me relajo la mano al apoyo entonces te va a dar como a la pared por eso la apago cuando haya que comentarla aprendo venga vale de acuerdo el cielo vale si hombre no es cuestión de que se quede el brazo criogenizado ahí sin que vaya la sangre al brazo eso comodidad ante todo como hemos dicho y que nos sintamos como en casa eso sí los micros por fin los cerramos y cuando pida participación o después abramos para tener ahí un poquito de compartir pues así los aquí vale me imagino que ya tenemos todos los cuadernitos y nuestros folios y demás vale vamos a hacer un poquito de trabajo el trabajito interno lo que sucedió es lo único que pudo haber sucedido vamos a ver qué cosas nos sucedieron todos aquí hemos vivido estoy segurísima de que abro el micro a cualquiera de vosotros y me tenéis un montón de historias que contar de vuestras vidas yo soy de las que he podido pasar muchas cosas he tenido muchas experiencias algunas más traumáticas que otras pero fijaos que yo decido porque vamos a hablar de decisiones hoy yo decido momento a momento desprenderme de mi pasado obviamente ese pozo del aprendizaje ya se quedó en mí pero no me meto mucho en la historia no me meto mucho en ese personaje que fui sino que decido y elijo momento a momento construir mi presente y construir lo que soy en cada momento porque si no pasa que nos podemos agarrar mucho al pasado y creer que somos esa historia que dejamos atrás entonces todos esos acontecimientos y sucesos nos han traído un aprendizaje son los que tenían que haber sido pero no me definen eso es importante no nos definen porque si a mí me definiera todo lo que yo he vivido creedme que yo no estaría aquí haciendo esto ni loca ahora mismo sería una victimista de la vida y estaría por ahí llorando en cualquier esquina seguro 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 así que como elegimos momento a momento soltamos ese pasado y lo vemos como algo ocurrido como si fuera una película como una película que hemos visto y ya está la hemos presenciado ha quedado un aprendizaje ¿no? tenemos el control de todo ese guión de todo lo que hemos visto de las historias de los personajes de la trama pero no nos metemos en ella pero con pasado me refiero al pasado incluso más cercano ayer ya es pasado incluso esta mañana ya fue pasado vamos a cerrar los micros por fin me encanta oíros y me encanta estar con vosotros pero si empezamos a intervenir todos Pilar si pudieras cerrarte el micro tienes que tener por ahí un botoncillo cariño y así podemos tener el ratito de EA genial cariño vale bueno pues vamos a ello cogemos nuestro cuadernito y vamos a empezar preguntándonos podemos apuntar la pregunta si queremos ¿qué eventos de mi vida he superado? ¿qué retos en mi vida he superado? pregunta del millón para unos serán unos retos para otros serán otros de unas áreas de otras esto es muy diferente ¿no? porque cada experiencia es diferente pero es bonito hacer esta revisión ¿qué eventos qué retos he superado en mi vida? vamos a ponerlo en nuestro cuaderno y hacer una pequeña lista de cosas que hemos superado con mayor o menor dificultad pero ya forman parte del pasado ya son cosas superadas voy a daros unos minutitos para que podáis conectar con ello hasta la próxima hasta la próxima Gracias. 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 Para quien se haya conectado ahora, estamos justo en un momento de revisión en el que con nuestro cuaderno delante, estamos colocando, estamos escribiendo qué eventos en mi vida o qué retos he superado yo en mi pasado. Vamos haciendo un poco de búsqueda para ponernos en orden, para poner un poquito de visión en mi vida. Gracias. 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 ¿Qué retos he superado en mi vida? Qué momentos difíciles, qué situaciones complejas, qué situaciones me he enfrentado. hay quien tendrá una lista un rollo de pergamino y otros que a lo mejor pues por la edad o porque han tenido unas situaciones más pues tendrán pocas cosas pero estoy segura de que todos en mayor o menor medida hemos tenido que atravesar momentos complejos, potentes, retadores vale veo que la mayoría ya estáis mirando a cámara vamos a ir pasando y quien no haya terminado luego puede continuar perfectamente esto es un ejercicio que lo podéis hacer durante bueno vuestro día a día y que podéis volver a repetir de aquí a unos años vale y vamos a la siguiente pregunta qué aprendizaje me han traído qué cosas me ha enseñado todo esto que he vivido qué significado ha tenido para mí que me ha aportado y Gracias. 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 A ver qué queremos construir, eso es importante, una vez que hemos revisado de qué manera nos hemos construido, qué nos ha formado, qué nos ha ayudado a estar donde hoy estoy es también importante saber hacia dónde me dirijo, hay mucha gente que dice yo quiero ser feliz pero ser feliz puede ser feliz ahora mismo ya está no necesitas nada no pero es interesante que como personas que hemos estamos aquí no seres humanos que somos que hemos encarnado que hemos decidido experimentar esta realidad pues también tengamos algún tipo de incentivo de ir hacia adelante no hablo de ser ambiciosos con la vida o si ni tampoco de estar ahí todo el día metido en el esfuerzo o si depende de lo que cada uno haya haya elegido no pero sí que es cierto que colocar un rumbo esté alineado no con esa brújula interior con nuestro sentir con nuestros valores con nuestros anhelos más profundos pues siempre nos va a ayudar a hacer esta experiencia más entretenida no a darle un poquito más de chispa y encaminarnos de una forma u otra porque caminar por caminar está bien pero cuando uno se quiere dirigir hacia un sitio tiene cierto enfoque pues todo se va presentando de una forma más interesante así que vamos a ello que voy a proyectar lo que quiero manifestar en este proyecto de vida esa pregunta del millón y no vale decir quiero estar muy bien quiero vivir en paz pero cómo vas a vivir en paz qué es lo que te va a hacer vamos a poner un poquito de tierra en todos estos deseos igual me quiero sentir bien pero qué va a hacer que yo me sienta bien qué cosas tengo que cambiar en mi vida para que me sienta en paz para sentirme bien conmigo misma para sentir que tengo un propósito que voy a hacer esa pregunta también nos pone un poco contra las cuerdas pero viene siendo necesaria de vez en cuando vamos a tomar nuestro tiempo de reflexión conmigo misma Gracias. 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 Vale. Y unido un poco a esta pregunta de qué quiero proyectar, qué voy a manifestar, un poco poniendo la mira hacia adelante, viene bien también colocarlo desde, como he dicho, desde ese centro de lo que yo soy. ¿Para qué quiero conseguir esto? Vaya pregunta. ¿Para qué quiero conseguir esto? Esta respuesta nos va a ayudar también mucho a reconocer ese camino, si es realmente el camino del corazón, si está alineado a esa verdad que tengo dentro, o si simplemente es un capricho, un anhelo de mi mente, de mi ego. ¿Para qué quiero conseguir eso? Esto en la mayoría de ocasiones también nos va a mostrar que podemos ir a por las cosas, que podemos alinearnos con ese camino del corazón desde el desapego máximo, que es otro punto que vamos a trabajar más adelante. importante. Pero sí, para verlo desde el disfrute, sin expectativas, sin generar en nosotros un peso, porque todo aquello que pertenece realmente al mundo del corazón no pesa, no supone un sacrificio. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Viene ligero, viene para entregarnos mucha paz, mucho amor. Tiene un sentido mayor. Aunque sea una meta muy ambiciosa, pero si indagamos en ese para qué, que no por qué, sino para qué, siempre encontraremos una respuesta bastante profunda y nos daremos cuenta de esa completitud en la que ya vivimos, en la que ya somos, por naturaleza, pero que a veces se nos olvida. También aceptar está bien desde ahí, ¿no? Lo que sucede es la única cosa que pudo haber sucedido y tiene una razón mayor. Aunque uno la desconozca, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Y viene para traernos hasta este momento, ¿no? En el que uno se encuentra consigo mismo y se dice, es verdad. Todo esto es cierto, ¿no? Todo esto que yo siento es lo que tengo que estar sintiendo y no hay más. Vale. Si hay alguien que no haya terminado de realizar esta, bueno, de escribir su respuesta y demás, pues te invito a que lo haga más adelante, a que reflexione sobre ello. No hay mayor aprendizaje que el aprender de uno mismo, que el autoconocimiento. En definitiva, esa yo creo que es una de nuestras máximas motivaciones, como seres encarnados. El llegar a descubrir todo ese entresijo, ¿no? El desenredar todos nuestros nudos internos para ver realmente lo que somos con claridad. Entonces, vamos a pasar a la tercera ley. Quien necesite, volvemos, escucha tu cuerpo. Que necesita levantarme, necesito estirar las piernas, sacudir un poquito, relajar. Bueno, pues lo suelto, pues lo saco. Pues me doy cuenta de, uy, pues sí, el caso es que llevo un rato aquí sentada y me apetece levantarme o me apetece moverme. Adelante, este es el momento. Sentíos como en casa porque estáis en casa. Eso es, Ernesto, ahí estamos. Nos movemos, nos colocamos en una postura más fácil para nosotros, que nos haga sentir bien en este preciso momento. Bebemos agüita, lo que necesitemos. Genial. Y vamos a por la tercera ley. Esta también me gusta mucho porque nos recuerda que todo el rato estamos empezando y estamos terminando. Cualquier momento en el que comienzas algo es el momento correcto. Canta. Cuando inicias algo es el momento correcto. Alguien puede decir, ay, no, yo es que estoy muy mayor para hacer esto que deseo, ¿no? O, ay, no, es que me siento, no estoy preparada para hacer esto. Siempre que comienzas algo es el momento perfecto para comenzarlo. Y de hecho es que no hay otro momento en el que puedas comenzarlo. Volvemos a colocarnos en este punto del espacio-tiempo y es que es verdad, es que en esta línea de tiempo es únicamente lo que puede ocurrir, ¿no? Aquí, ahora, en este instante, con esta decisión que hemos tomado todos aquí de juntarnos. No hay más, ahora mismo, más que esto. Entonces, ¿qué me trae? ¿Qué mensaje o qué poso queda en nosotros con esta tercera ley de la espiritualidad según las personas de la India? Pues, básicamente, la acción y el movimiento, ¿no? El ciclo constante de renacimientos. Para mí, yo siento, ¿no? Que nos invita a eso, ¿no? A la acción. Porque antes hemos visto, ¿verdad? La aceptación. Vale, tengo que aceptar lo que ha ocurrido, lo que soy, lo que tal. Pero también tengo esa capacidad de proyectar, como hemos hecho, ¿no? De movernos, de accionar. Y eso depende de uno mismo. No depende de que te digan, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Seguro que todo el mundo aquí o bien conoce a alguien o bien le ha pasado a sí mismo que dice, qué sé yo, tiene un mal hábito. Fumar, por ejemplo. Vale, que es como muy, muy gráfico. Ah, fumar es muy malo y te lo dice alguien que te quiere, no, deja de fumar. Entonces, uy, ¿verdad? Qué mal fumar. A ver si lo dejo. Pero hasta que no parte de uno mismo esa decisión de decir, lo dejo. Y toma la acción para hacer que eso suceda, nada cambia, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tenemos que intentar llegar a ese momento en el que decimos, bueno, quiero arrancar con esto, ¿no? Quiero tomar esta decisión. Quiero atreverme a dar el paso. Quiero quitarme el miedo al fracaso porque en realidad nunca hay fracaso. Solo hay aprendizaje. Solo hay evolución. Solo estamos caminando pasito, pasito, ¿no? Y cada paso de hoy me va a llevar a un camino diferente al que estoy transitando. Entonces, ¿qué puedo perder? Esa siempre es una pregunta que a mí me gusta mucho hacerme. ¿Qué puedo perder? Solo tengo por ganar. Ganar experiencia, ganar aprendizaje, ganar oportunidades. Qué sé yo lo que me espera, ¿no? Más allá. Pero si hay algo aquí que me está empujando, que me está atrayendo, que me está diciendo, ven, yo voy. Yo voy y yo me muevo porque para algo vengo yo a encarnar aquí con este cuerpo divino, con estas ganas de poder, ¿no? Elegir, que podemos elegir gracias a Dios, gracias al cielo. Pero tenemos esa fortuna de poder elegir, de ser personas totalmente libres y como dice un libro que me gusta un montón, yo soy mi máxima autoridad en mi vida, ¿no? Yo soy la suprema autoridad. Y de mí depende lo que sucede momento a momento, no solo por lo que yo me encamino, sino también por lo que yo interpreto de cada cosa que me ocurre. Entonces, como este punto trata de acción y de movimiento, vamos a darle un poquito de movimiento a nuestro cuerpo de forma simbólica para decirle, puedes moverte, puedes hacerlo, ¿vale? Si tenéis vuestras esterillitas ya estiradas sobre el piso, sobre el suelo, pues genial, fenomenal. Estaría muy bien que pusierais la cámara en algún lugar, que me pudierais ver cómodamente y vosotros podáis estar en la esterilla porque vamos a dar un poquito de movimiento al cuerpo, ¿vale? Algo suave, algo sentido, pero que el cuerpo se entere que estamos aquí y vamos a ir por todas. Así que, bueno, vamos a ir preparándonos. Vamos a hacer un pequeño calentamiento. Ya nos ponemos de pie, que llevamos un ratito sentadas, sentados. Lo primero, primerísimo que vamos a hacer, voy a acotillear que estéis todos ya de pies y bien puestos porque no quiero dejarme a nadie por el camino. Vale, que me veáis bien, eso es lo importante. Ok, yo creo que ya estamos todos listos. Listos y preparados. Vale, lo primero que vamos a hacer, ni más ni menos, es prepararnos para este momento. ¿Y cómo nos vamos a preparar para este momento? Yo sé que más de una persona tiene muy poco hábito de movimiento en su vida. No solo a nivel físico, sino también, ¿no?, a nivel de accionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitarnos esa capa densa, como si fuera una malla de estas medieval que nos pesa, pues no la vamos a quitar, ¿vale? Porque no queremos esa pasividad en nuestra vida de dejar nuestro poder personal a los demás, que los demás hagan lo que quieran con nosotros, de eso nada. Ya hasta aquí ha llegado. Hemos decidido empoderarnos, hemos decidido recuperar las riendas de nuestro cuerpo, de nuestra vida y tomar acción. Así que vamos a liberarnos de todo eso que ya no queremos en nuestra vida. Vamos a liberarnos de esa energía más densa y lo vamos a hacer sacudiéndonos. Como cuando sacudimos, que hubiera polvo, que hubiera, pues nos limpiamos bien todo el cuerpo. Los brazos, nos vamos a sacudir así para el suelo, nos sacudimos también la cabeza. Nos quitamos del pelo también, que acumula muchas terminaciones nerviosas. El cerebro, todos esos pensamientos que nos boicotean, que nos dicen, tú no puedes, ¿cómo que yo no puedo? Claro que puedo, no lo quitamos. Nos quitamos por el cuello, por todas esas cosas que nos hemos guardado, que nos hemos callado fuera, fuera, fuera. Nos quitamos por el pecho, por todo ese dolor que hayamos podido acumular, la barriga, las piernas. Nos sacudimos todo el cuerpo, todo, todo, la parte de atrás también. Vamos a liberarnos, todas las piernas. Hazlo con energía, que se note esas ganas de quitarse, como si fuera pringue, como si nos salpicara. Quítatelo de las manos después. Así. Eso, fuera. Quítalo de tu esterilla, de la parte del suelo donde estés. Fuera, fuera, fuera. Eso. Eso es lejos, lejos ya. No lo queremos, ¿verdad? Ya no queremos eso. Vamos a comenzar un poco con nuestro cuerpo. Ahora que ya estamos liberados, que ya nos sentimos más ligeros, que ya es como, ay, qué peso me he quitado encima. Vamos a hacer una pequeña sacudida energética, que yo le digo. Vamos a flexionar un poquito nuestras rodillas, con los pies abiertos a la anchura de nuestras caderas. Y vamos a pegar pequeños toquecitos. Así, botecitos, como si, sin levantar los pies del suelo. Como si tuviéramos los brazos muertos. Los dejamos caer. Y podemos aquí variar la intensidad, según lo que nos apetezca hoy. Dejamos caer hombros. Flexionamos rodillas y vamos sacudiendo. Podemos darle más o menos intensidad, según como nos sintamos. Los brazos completamente muertos. Así, respirando profundamente. Y sintiendo como nuestro cuerpo se va recargando de energía, de la madre tierra. Ella que nos sostiene, que nos sustenta, que nos provee de forma ilimitada e incondicional. Eso es. Sacudimos unos segunditos más. Dejando caer nuestros hombros. Eso es. Y poco a poco vamos parando. Bueno, nos quedamos aquí. Notando nuestro cuerpo, cómo se ha movilizado toda la energía. Podemos cerrar unos instantes los ojos. Y notar todo ese vaivén, la sangre fluyendo con vitalidad, recordándonos que estamos vivos. Que existimos, que tenemos voz, que tenemos voto. Que importamos. Podemos saltar un suspiro si lo necesitamos. Y ahora sí, desde aquí vamos a hacer con nuestra cabeza el gesto de sí. Mirando hacia arriba y hacia abajo lentamente ya con los ojitos abiertos para no marearnos. Y lentamente, sin darle mucha velocidad para que sea un movimiento consciente. Respirando, conectando con la afirmación. Consintiendo que en nuestra vida lleguen cosas positivas, cosas que nos hagan feliz. Que elijamos. Diciendo que sí al amor, que sí a la prosperidad, que sí a la consciencia, a la responsabilidad de ser lo que hemos venido a ser. Llenamos en el centro. Y vamos a decir que no. Vamos a hacer un gesto grande de no con nuestra cabeza. Porque no consentimos estar a merced de nadie. No consentimos machacarnos ni ser demasiado duros con nosotras mismas, con nosotras mismos. No consentimos dejarnos llevar por la corriente. Queremos elegir minuto a minuto cómo nos sentimos, qué hacemos, hacia dónde caminamos. Paramos en el centro y vamos a hacer círculos grandes con nuestro cuerpo. O sea, nuestros hombros. Nuestro cuerpo también está ahí, pero nuestros hombros los vamos a agotar hacia atrás. En grandes círculos. Eso es. Sintiendo cómo se aligera la zona de los trapecios, sin poner tensión en el cuello. Sintiendo cómo se abre nuestro pecho. Eso es. Vamos a cambiar el sentido de los círculos llevándolos hacia delante, hacia el frente. Eso es. Respirando conscientemente y notando cómo nuestro cuerpo se va despertando. Paramos en el centro y vamos a colocar las manitas en nuestros hombros. Los codos quedarían hacia los laterales, las paredes que tenemos al lado. Y desde aquí vamos a hacer pequeños giros hacia un lado y hacia el otro. Movilizando nuestra columna vertebral. Poquito a poco. Notando cómo esa torsión nos va despejando. La mirada la acompaña. La cabeza entera. No solo la mirada, sino que el cuello también nos acompaña. Eso es. De forma consciente. Vamos dando de vida a nuestro cuerpo. Eso es. Vamos poquito a poco, soltando brazos. Paramos en el centro. Vamos a abrir un poquito más del ancho de las caderas nuestros pies. Y agarramos con nuestras manos la cintura. Vamos a hacer grandes círculos. Como si tuviéramos un pincel. Y quisiéramos dibujar en el suelo un gran círculo. Primero hacia un lado, en un sentido. Vamos a inhalar y exhalar. Inhalar cuando vamos hacia el frente con el tronco. Y exhalando cuando vamos hacia atrás. Eso es. Y cambiamos el sentido. El círculo. Notando cómo se va abriendo nuestra predisposición en esta vida a recibir. Eso es. Vamos frenando poquito a poco. Y vamos también a flexionar un poquito. A cogernos de las rodillas. Y hacer unos pequeños giros también. Suave. Sin notar ninguna molestia. Manteniendo la espalda hervida. Vamos a ir también calentando la zona de las rodillas. Hacia un lado y hacia el otro. Cambiamos. ¿Es sentido? Bien. Perfecto. Paramos. Volvemos a reincorporar nuestro cuerpo. elevamos talón derecho. Y hacemos círculos. Si lo necesitas, apóyate en algún mueble. En una mesita. Puede que otros días tengas mejor equilibrio que hoy. Y no pasa absolutamente nada. No nos juzgamos. Temos giros hacia afuera. Giros hacia adentro. Cambiamos. Vamos también a permitir que el pie, que es la zona de nuestro cuerpo que nos lleva, también tenga su momento de protagonismo. Cambiamos de pie. Elevamos talón izquierdo ahora. Nos apoyamos sobre la pierna derecha. Hacemos giros primero hacia afuera. Respirando en todo momento. Conectados con ese vaivén del aire en nuestro cuerpo. Que nos ayuda a sentir la presencia. A sentir que estamos vivos. Cambiamos el sentido. Estupendo. Muy bien. Bueno, ya tenemos el cuerpo un poquito más activo. Ya empezamos a notar que la sangre va circulando. Que ya tenemos un poquito más de control. Vamos a tumbarnos. Bueno, a tumbarnos. A colocarnos en cuatro puntos de apoyo en nuestra estrellilla. Situamos las muñecas debajo de nuestros hombros. Y las rodillas debajo de las caderas. Si tienes cualquier problema de rodillas, pues coge una manita. Ponte lo fácil. Aquí no tenemos ningún compromiso con nadie. No tenemos que quedar bien con nadie. Nos podemos colocar perfectamente debajo de las rodillas algo. Un soporte que nos facilite. No pasa nada. Tenemos tiempo. Cogerlo. Si lo necesitáis, cogerlo. Estoy viendo a lo mejor dudas. Ante la duda, nos cogemos un cojín o algo que nos ayude a tener el cuerpo pues más cómodo. El yoga tiene que adaptarse. Cada persona. No la persona adaptarse al yoga. Abrimos bien los deditos de las manos. Abrimos. Y notamos nuestra columna erguida. Nuestra mirada hacia el frente. Respiramos aquí. Empujando el suelo con las manos. Alargando toda la zona de la espalda. Dejando mucho espacio en la zona cervical. En nuestro cuello. Y vamos a hacer un simple gesto. Inhalando. Vamos a arquear nuestra espalda. Mirada hacia el cielo. Hundiendo nuestro pecho hacia tierra. Sacando el coxis hacia el cielo. Y exhalando. Vamos a arquear toda nuestra espalda. Meter el ombligo hacia la espalda. Como si fuéramos un ratito erizado. Inhalando. Abre tu pecho. Exhalando. Ciervate. Un rendido. Mirada hacia el ombligo. Inhala. Abre. Esto lo puedes hacer a tu ritmo. Vamos a ir haciendo vaca. Rato. Suave. Conectando con ese movimiento de nuestras vértebras. Generando mucha consciencia en el cuerpo. Y observando. Y observando. Cómo se van movilizando. Nuestra columna vertebral. Cómo se va estirando nuestra espalda. Nuestra zona lumbar. Coordinándonos con la respiración. Y andando hacia arriba. Y hundiendo el pecho. Una última vez. Inhala. Abre. Exhalando. Redondea tu espalda. Y desde aquí. Dejando caer. Tus nalgas en los talones. Apóyalos en peines. Abre las rodillas. Lo que necesites. Para poder meter tu cuerpo. Y estira brazos. Lejos, lejos. Por delante de ti. Frente hacia la esterilla. Intenta que tus caderas bajen lo máximo posible. Sentir ese esquiamiento con mucha distancia entre las yemas de los dedos. Y la zona más baja de tu espalda. Respira aquí. Y dirige el aire hacia la zona lumbar. Relaja el cuello. No pongas presión sobre los trapecios. Y conecta aquí. En unos instantes. Contigo misma. Contigo misma. Y nada. Y ve redondito. Vértebra por vértebra. De nuevo. A colocarte en esta primera posición. De los cuatro puntos de apoyo. Y desde aquí vamos a. Con las rodillas apoyaditas. Vamos a flexionar los codos. De tal forma que vayan bajando el cuerpo pegadito. Los codos hacia nuestro tronco. Y bajamos. Apoyamos todo el cuerpo. Dejamos los pies totalmente apoyados. Con los empeines. Y con los codos hacia adentro. Cerquita. Y las manos cerquita de nuestro pecho. Y nadando. Empujamos. Abriendo el pecho. Mirada hacia el frente. Las piernas firmes. Activas. Respiramos. Exhalando. Bajamos. Apoya aquí un poquito la barnilla si lo necesitas. Con un impulso. Vamos a ir de nuevo. Hacia. Esta postura. Inicial. De los cuatro puntos de apoyo. Vale. Desde aquí. Vamos a meter los deditos de la mano derecha. En dirección hacia la mano izquierda. Solo los deditos. Apuntando. Hacia nuestra mano izquierda. Y la mano izquierda. Vamos a introducirla por el hueco del brazo derecho. Apoyando. Nuestra. Orejita izquierda. Y el hombro izquierdo. Sin poner peso en ella. Y desde aquí. Respiramos. Relajando nuestro cuerpo. Notando esta torsión en la columna vertebral. Mueve el aire dentro de ti. Relaja. Inhalando. Empújate con tu brazo derecho. Para volver a apoyar tu mano izquierda. Y ahora cambiamos de lado. Mano izquierda. Los deditos. En dirección. Hacia la mano derecha. Y cambiamos de lado. La mano derecha. Como si enhebráramos una agujita. Vamos a pasarla por dentro. De nuestro. Ese hueco que hemos dejado en la axila izquierda. Y la mano izquierda. Apoyamos. La orejita. Apoyamos el hombro. Y respiramos. Sintiendo esta torsión en la espalda. En la columna vertebral. Este masajito de órganos. Inhalando. Empuja fuerte con la mano izquierda al suelo. Para volver a elevarte. Caminamos con las manos hacia las rodillas. Y nos sentamos. Si podemos. Si no tenemos molestia. Sobre nuestros talones. Y si tenemos molestia. Pues nos colocamos un cojercito. Pues buscamos la manera de estar cómodos. Desde aquí. Vamos a entrelazar los deditos de las manos. Y a llevar las palmas hacia delante. Vamos a separar mucho la zona de las escápulas. ¿Vale? Las alitas. Como yo las llamo. De ángel. Las separamos mucho entre sí. Llevamos los hombros hacia delante. Y arqueamos la espalda. Como si fuéramos ese gatito erizado. Dejando caer la cabeza. Estiramos al frente. Inhalando. Llevamos los brazos hacia el cielo. Las palmas apuntan hacia el techo. Hombros relajados. Que estén lejos de nuestras alejas. Y abrimos el pecho. La mirada hacia el cielo. Respiramos amplio y profundo. Sintiendo toda esa capacidad que tenemos. En nuestro interior. Para llenarnos. Inhala. Y próxima exhalación. Besar los deditos. Y baja. Brazos por los lados. Palmas juntas. En unos instantes. Sentimos. Los deditos pulgares en nuestro pecho. Hacemos una respiración profunda. Conectándonos aquí. Con nuestro cuerpo. Con todas esas posibilidades. De movimiento. Que nos ofrece. Deshalamos. Deshalamos. Y deshacemos las piernas. Y deshacemos. Hacemos. Vuelve. Deshalamos. Y deshacemos. Hacemos. Deshalamos. La pierna. Llevándolas. Hacia el frente. posterior de las rodillas, en el suelo, eso es, o sacudiendo los pies de un lado a otro y podemos sentir que las piernas están ahí para movernos, para ayudarnos a accionar en la vida. Desde aquí vamos a intentar sacar los músculos de nuestras nalgas hacia el exterior para notar los huesecitos de los isquiones anclados a tierra y vamos a pasar la planta del pie derecho por fuera de la rodilla izquierda, eso es, vamos a activar como si estuviéramos empujando una pared con nuestra planta del pie izquierdo, agarramos nuestras rodillas y crecemos, sentimos mucha amplitud, como mucha elegancia, abriendo bien el pecho como si nos eleváramos, como si intentáramos empujar un libro en nuestra cima de la cabeza. Respiramos, inhalando aquí y exhalando abrazamos nuestra rodilla con la mano izquierda, con el brazo izquierdo y la mano derecha por detrás, abrimos el pecho, mirada hacia atrás, no pongas presión en el cuello, tampoco vayas más allá en la torsión de lo que tu cuerpo necesita hoy. Escúchate, consévate y se compasiva, compasivo contigo mismo. Que la respiración surja de forma fácil, que no haya tensión ni bloqueo alguno. Inhala y con la exhalación deshacemos poquito a poco la postura y vamos a cambiar de pierna, ahora el pie izquierdo pasa por fuera de la rodilla derecha. Volvemos a crecer, nos percatamos que estamos empujando esa pared imaginaria con el pie derecho, crecemos, abrimos el pecho, relajamos hombros, inhalamos y con la exhalación abrazamos nuestra rodilla izquierda con el brazo derecho y la mano izquierda por detrás de nuestra espalda. Nos ayuda a girar, a sentir como nuestro pecho se abre hacia esa pared de la izquierda y respiramos profundamente sintiendo como esa espiral en nuestra columna vertebral. Las torsiones nos ayudan a limpiar como si fuera un trapo o una valleta, se escurre todo aquello que no queremos de nuestra vida. Inhala y con la exhalación volvemos suavemente al centro, llevamos la pierna izquierda hacia el frente y nuestro culete hacia ella, hacia los pies, hacia la planta de los pies. Y redondito vamos a ir a tumbarnos por completo apoyando la espalda en la esterilla. Vamos a llevar las rodillas hacia el pecho y a abrazarlas con nuestros brazos. Podemos dejarnos caer meciéndonos hacia un lado y hacia el otro, generando un pequeño masajito en la zona lumbar. Podemos permitir que se contagie la cabeza también y vaya de un lado a otro, suavemente arropándonos, mimando nuestro cuerpo y valorándonos por lo que somos. No por lo que hemos sido, sino por lo que somos y lo que vamos a ser. Hámonos esa oportunidad constante de crecimiento, de renacimiento, momento a momento. y nos vamos a dejar caer hacia uno de los lados como si fuéramos una pelotita y nos ayudamos de nuestros brazos para ir poquito a poco reincorporándonos, mimando suavemente. Vale. Espero que este ratito de movimiento os haya sentado divinamente. Nos vamos a ir hacia donde podamos tener y disponer del cuaderno, del bolígrafo. Antes si estábamos sentados en el escritorio o en la misma esterilla donde estuviéramos. Vamos a ir en búsqueda de esa gran herramienta llamada papel y boli que cada vez usamos menos pero que es tan necesaria. Una vez que nos movemos, que actuamos, que ya estamos alineados con eso que nosotros queremos entra el cuarto factor que ya hemos mencionado sutilmente, de forma anticipada, que es el desapego. ¿No? El desapego de los resultados, el desapego de muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa es también una... una gran lección que venimos a aprender aquí, ya que llegamos sin nada y nos marchamos sin nada, o volvemos sin nada. Y por lo general tendemos a querer agarrarlo, ¿no? A querer agarrar todo, a querer sentir esa certeza de que es mío, de que está aquí, de que es para mí, ¿no? Pero qué soltura, qué ligereza de vida, qué alivio cuando uno se da cuenta de que no, de que no tiene nada, nada más que lo que uno es. Bueno, entonces la cuarta ley de la espiritualidad lo que dice es que cuando algo termina, termina. ¡Fuas! Decretazo. Nos cuestan los finales, pero en realidad forman parte, ¿no? Cuando algo finaliza, siempre es el inicio de otra cosa. Y tenemos ese mal hábito, ¿no? De querer engancharnos a las cosas. A veces, incluso cuando son conflictivas, también nos agarramos a ellas y no queremos soltarlas. Como puedan ser incluso las emociones, no necesariamente tienen que ser circunstancias, ¿no? O personas, incluso nos podemos aferrar a una emoción, ¿no? Porque nos hace sentir cómodos, porque es lo que conocemos. Y lo desconocido, pues siempre nos asusta. Es uno de nuestros mayores miedos, ¿no? El miedo a lo desconocido. Sin embargo, es vital sentir que, bueno, que al final nada y todo nos pertenece. Y cuando algo termina, pues termina. Y está bien dejarlo marchar. Es el momento de coger nuestro cuaderno y agradecer. Siento que no hay nada mejor para practicar esta ley de la espiritualidad que la gratitud, el agradecimiento. ¿No? Soltar algo con gratitud, entonces no dure tanto. Así que vamos a escribir en nuestro cuaderno. Hoy doy gracias por... Y aquí ya lo siguiente lo completas tú. Voy a daros unos minutillos. Gracias. 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 Para quien no se le ocurran ideas, bueno, hay muchísimas. Hay muchísimas cosas por las que podemos agradecer, ¿no? El mero hecho de estar aquí, de estar respirando, de tener un hogar, de tener esos privilegios, ¿no? De internet, de luz, de agua, de techo, de ropa, poder hablar, poder expresarnos, poder compartirnos. Hay tanto, 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 por lo que agradecer, que a veces uno se tiraría horas escribiendo. Si realmente se lo proponen, muchas, muchas horas, podríamos estar escribiendo por lo que agradecemos en este momento. Nuestra salud, nuestra familia, todos los libros, todo ese conocimiento que hay a nuestro, ¿no? A nuestra disposición, el cielo, las estrellas, el sol, las nubes, los árboles... Será por cosas. Al final, pues todos son ciclos en la vida, ¿no? Y esto es necesario, es necesario que ocurran, es necesario que algunas cosas terminen, que algunas cosas se marchen de nuestra vida, para poder abrir espacio, ¿no? Y que entren otras. Que lo que no se mueve se estanca, y eso huele muy mal. Un agua estancada se pone sucia, se pone verde. También crece vida, ¿eh? De vez en cuando viene bien estabilizarse, pero tiene que haber un flujo de movimiento para que eso pueda drenarse, para que eso pueda estar limpio, ¿no? Para que pueda ser más puro. Y bueno, como último momento, pues compartir. Compartir, compartirme lo primero y compartiros también. Estas han sido las cuatro leyes que quería hoy mostraros, que quería hoy explicaros y vivenciar en la práctica, ¿no? La persona que llega a tu vida es la que tenía que llegar, todos los sucedidos, lo que tenía que suceder, cualquier momento es bueno para iniciar algo, ¿no? Y también, cuando algo termina, termina. Y este evento, como cualquier otra cosa en la vida, también termina. Y ya va tocando que quedan 15 minutitos de compartir. Y bueno, lo primero, agradecer a Televisión Consciente por este espacio que nos ha brindado. Si no lo conocéis, es una plataforma pues tipo Netflix, ¿vale? Tipo Netflix, tenéis cursos, películas, documentales, series. También hay un curso mío, por cierto, de iniciación al Mindfulness, que está muy chuli. No porque lo haya hecho yo, sino que está muy chuli. Tienes muchas clases de yoga, de Silvia Jaén, de otras compañeras a las que quiero mucho. Y eso, un montón de documentales súper interesantes. La verdad es que a mí es un sitio que me gusta mucho frecuentar. Así que gracias por la oportunidad, Álvaro, por prestarme tu casita y poder aquí darnos esta salita tan linda. Y también gracias a todos vosotros, porque me encanta poneros cara, porque me encanta compartir tiempo juntos. Poder entregar lo que tengo para entregar, que no es mucho, pero algo es, ¿no? Y bueno, me gustaría que abrierais también los micrófonos. Esto para mí es una súper celebración. Mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo pones esto el día de tu cumpleaños? ¿Por qué no te dedicas a estar por ahí, a ir a tomar algo? Y bueno, pues hay tiempo para todo, ¿no? Y para mí un día muy especial, que es este, que es una vueltita más al sol. Pues qué mejor que compartirme y darme también ese regalo a mí misma, de poder ver caritas de esa gente que está ahí detrás apoyándome y que tanto cariño me mostráis. Así que muchas, muchas gracias por este ratito tan lindo de compartir. No sé, si queréis contarme qué tal ha ido la experiencia, cómo lo habéis vivido, qué cositas, no sé, os han gustado más, si os ha resonado algo. Algo, estoy totalmente a vuestra disposición, ahora mismo. Podéis abrir el micro y sin problema compartir. Mira, Laura, por aquí, por el chat. Ay, si tengo mensajes en el chat y no los he leído, me caché la mano. De Laura, millones de gracias, Lorena, por tu generosidad y por el cariño que le has puesto este rato. Muchas gracias a ti, Laura, por tu presencia, que no te he visto la carita, pero bueno. Pero me siento muy agradecida porque hayas participado y me alegra un montón que te haya gustado. Hola, Laura, que me gusta veros. Qué linda, muchas gracias, cielo. Bueno, luego tengo por ahí mensajes acumulados de personitas que se han tenido que ir. Lorencia dice me tengo que ir, felicidades por tu cumple, por el taller, desde Argentina. Argentina es un país que en serio voy a ir el año que viene, seguro. Tengo ya Perú, pero Argentina tengo que ir porque me está llamando. Hay tanta gente linda ahí y tantos corazones conscientes ahí que tengo muchas, muchas ganas. Sí, a mí está con tiempo. Sí. Qué linda, Karina. Muchas gracias, cielo, por tu presencia. Muchísimas gracias, hermoso, esto que haces de compartir el día de tu cumpleaños con la gente que te quiere, porque estoy segura que lo que estamos acá es te queremos y te seguimos. Y a mí me sirvió mucho esto de escribir, porque si bien escribo cosas que me vienen a la mente, nunca escribí así sobre mí. Me hizo bien y lo voy a volver a leer lo que puse. Cada cosa fue, para mí fue magnífico, así que gracias desde el corazón. Qué bonita. La verdad es que es un ejercicio de introspección muy importante también, ¿no? En darnos ese espacio de ver qué sentimos, qué tenemos dentro, revisar, darnos también el reconocimiento que merecemos, ¿no? Decir, madre mía, lo que he superado, hasta dónde he llegado y hasta dónde iba a llegar. Yo creo que nos juzgamos, o al menos uno se presiona y se juzga y dice, ah, guau, cuando escribí esto, pero también pasé por esto, esto, lo superé. O sea, la verdad que me hizo muy bien, así que muchísimas gracias. Qué bueno, gracias, cariño, gracias por compartirlo. Qué bien. Mira, aquí también han escrito mensajitos. Ana dice que muchas gracias por todo y por compartir tu tiempo. Gracias, cariño, que estuvo hermoso compartir este día tan especial con todos nosotros, dice Eli. Muy feliz cumple desde Argentina, qué bonito. Y Bárbara, mil gracias, yo he entrado tarde, pero encantadísima. Te conocí hace poco, pero me encantan tus meditaciones. Feliz 20 años. Qué lindo, ¿ves? Es que estas cosas, qué mejor que juntarnos y tener ese momento de conexión más allá de que podáis entrar a un canal y verlo y ya, pero esto es lo que en realidad se enriquece, ¿no? El sentirnos de verdad humanos más cerquita y ponernos cara a mí me encanta. A Ernesto ya la había visto, a Ernesto ya la tengo fichado, a Ana también, ya os conozco, ya me sois como, pues eso, muy familiares. Es muy bonito, porque al final se crean vínculos más allá de la pantalla y de todo esto, ¿no? Eva dice, el taller maravilloso, bien guiado y sobre todo con muchísimo amor. Y gracias por tu generosidad, un placerazo. Es un placerazo. Todos los que estamos aquí somos luz, somos amor y por eso estamos aquí, haciendo esto y trabajando en nosotros mismos y buscándonos. Y cuando nos encontramos y nos damos cuenta de todo esto, decimos, guau, qué bonito, ¿no? Es que al final todos somos espejitos y todos somos, como he dicho, maestros y alumnos a la vez. Así que hay que darnos, hay que entregarnos, ¿no? Desde este compartir tan sano. Gracias por tu compartir. Feliz cumple, qué bonitos, ay, qué guay. Me gustaría más escucharos de viva voz, hay que decirlo, ¿no? Que la vibración de la voz algo tiene, algo hay ahí que nos encandila. Pues me animo. Venga. Muchísimas gracias, me ha encantado, me ha encantado. Feliz cumple, gracias por tu generosidad. Hago un montón de meditaciones contigo desde hace unos meses y de verdad, muchísimas gracias. Me encanta tu voz y es una cosa meditar contigo, de verdad. Te deseo un día maravilloso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Cris. Qué guay. A ti. Suerte. Qué guay, muchísimas gracias. La verdad es que respiro todo esto y me lo llevo en el corazoncito porque es súper especial, es súper especial. Y en el sentido, la energía muy bonita, muy bonita de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Bueno, hola, Lorena, muy buenas. Yo te quería dar las gracias porque, bueno, me ha encantado y no sé, me has hecho como volver a revivir todo aquello que, en teoría, como que lo sé, lo sé, pero bueno, no está mal, que de vez en cuando otra vez vuelvo a recortar para que vuelva a entrar aquí. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Te quiero un montón. Gracias, amor. Hasta luego. Qué linda. Qué linda. La verdad es que sí, recordarlo viene bien. Mil gracias, Lorena, agradecerte nuevamente todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, es muy, muy valorado y nada, te agradezco, te mando muchas felicitaciones, espero que tengas un gran día y seguiremos escuchando tus meditaciones, por supuesto. Mil gracias. Gracias, Ernesto. Qué bonito eres. Muchísimas gracias. Lorena, pues muchas felicidades. Es un placer realmente tener contacto directo, aunque en mi casa estás siempre con las meditaciones. La he compartido con más compañeras aquí, al menos en México, a través de lo que es Parso. Ya son en cinco ciudades que te escuchamos, nos reunimos cinco compañeras a escucharte. Felicidades. Muchas gracias, Yolanda. Qué linda tu tierra y que ya dentro de una semana estoy por allá, estoy por México. Pero dime, dime en dónde, a qué horas, cuándo. Tienes una casa aquí en Ciudad de México, nada más dime. Qué linda. Voy a estar en Acumal, en Acumal, Tulum. Ah, a mí menos. Ah, voy para allá. Y voy a estar aquí un retiro y un evento también de un día, que quien quiera venir si es de México está súper invitadísimo. Va a ser muy, muy bonito compartir en mi web. Podéis encontrar la información de dónde es, el día y todo esto. Vale. Bueno, pero si gustas pasar por acá, por Ciudad de México, a ver el desfile de Día de Muertos, es algo muy bello. Ya, ya, la verdad es que sí, pero sabes que no me da tiempo, no me da la vida para tanto. Y como sabéis, tengo una chiquitina, tengo una niña pequeñita. Y claro, son muchos días, si no, ya para dejarla. Así que, pero bueno, no es la última vez que pise Tierra Mexicana, eso lo tengo seguro. Muy bien. Muchas gracias, Yolanda. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Ay, qué bien. Qué bonitas sois. Fernanda. No hace falta tampoco que, bueno, que todos compartáis y demás. Pero, pero me encanta, me encanta escucharos, que os voy a decir. En fin. Así que nada, si alguien más quiere compartir, qué tal ha vivido el taller, qué cositas, pues, se lleva. Porque bueno, mayor o menor medida, espero que al menos una semillita, algo os llevéis. Y si algo, bueno, que os nutra, que os sirva, que os ayude, que al final eso es lo que, a lo que también yo me entrego. Que no es ningún esfuerzo ni nada, como ha dicho Ernesto, para mí esfuerzo es cero patatero. Porque cuando sales de aquí no hay esfuerzo, no hay esfuerzo, ¿no? No te cuesta esfuerzo amar, que eso no es ningún sacrificio. Y entonces yo con mucho amor lo hago y es un privilegio. Es el momento de compartir, si no, nos vamos despidiendo, familia. Nos vamos despidiendo entonces. Bueno, pues lo dicho, os abrazo mucho, mucho, mucho a todos, que os amo, que muchas gracias de verdad por estar aquí, por demostrarme vuestro cariño y, jolín, pues eso, que os deseo todo lo mejor, os mando mis bendiciones. Y seguimos, seguimos en contacto por las redes, por YouTube, por la web, por donde sea, pues ya me encontréis por ahí, ¿vale? Que muchas gracias por estar despiertos, por estar conscientes y por cuidar de vosotros mismos. Que de esa manera nos cuidamos todos. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Un abrazo. Chao, chao, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, Sebastián. Chao, chao. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.